¡Gol! ¡Gol! ...el cero Llega por el otro lado Faletti Entregó para Mastriani ¡Gol! 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 ¡Den cerro! ¡Gol! Omar Pérez Al correr Mauricio Alonso Lucha Alonso Otra vez Canosa Le dio a Mastriani ¡Golazo! ¡Gol! 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 Insiste Varela, avanza Cerro, sigue Varela, el centro de Varela, cabezazo, abajo Long, otra vez el arquero, ¡Gol! Cinco, lo justo, la termina perdiendo, Faletti, ahora Mastriani, el remate, ¡Gol! 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 Para Michel Duarte, levanta la vista, ahora levanta el centro, Mastriani, el cabezazo, ¡Gol! ¡Gol! Cochea, balón que aterriza en la mitad de la cancha, Mastriani, jugando para Sebastián Suárez, otra vez para Gonzalo Montes, se frena Montes, el envío al área, ¡Mastriani! ¡Gol! Schweikocchi, el rebote. うん aqui a un Habilitado, picó Mastriani, ahí va Cerro, el pase atrás, el disparo de Alonso, ¡gol! Javier Morales para Cerro, le sale Novec, pelotazo de Morales. La ganó Mastriani, se viene Cerro, llega Alonso Pérez por el otro lado, Alonso, ¡oh! Tapó el arquero. Montes, proyecta al Tano Mastriani, ahí la tiene Gonzalo, Montes. Y ahora Ojota, muchas imprecisiones a lo largo. De todo el partido esta tarde aquí en el Trócoli. Mastriani, pase atrás, Alonso. Por intermedio, Maximiliano Pereira. Mastriani, lo empujaban a Mastriani. Billete la manda a territorio enemigo. Saltaba Mastriani, pero no llegaba. Mastriani va, Mastriani, el remate. Manotazo sale. Sebastián Suárez, otro envío, Mastriani. Gol, cochea, fenomenal otra vez. Es directo, responsable, el uno de Danubio. De que el partido todavía lo esté ganando su equipo. Mauricio Alonso. Mastriani. La pisa Mastriani, juega atrás para Guillermo de los Santos. Medina la peina. Mastriani como bien al remate. El centro de Faletti, pasado, entró Mastriani. Gol. De los Santos. Gustavo Barilla. Barilla y el pase para Mastriani. Suárez. Mastriani en el área. Mejía. Alonso. Larga la pelota para Mastriani. Aguanta la pelota Mastriani. El centro de Faletti. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.